Bien, aquí estamos, nuevo bloque de Todavía es Temprano. Estamos con Franco Luciane aquí que vamos a conversar un poco. Perdón, Magallanes, que me distraje porque lo vi. ¿Cómo ir más? Bien, todo en orden. ¿A usted se lo escucha de manera correcta? Sí, estoy bárbaro, estoy bárbaro. Bueno, me alegro que haya venido, pero llegó un poco tarde. No, no llegué tarde. Un problema de tránsito como yo. Me presenté tarde porque no entendí lo que pasó en el bloque anterior. ¿De qué sentido? Después me cuenta bien Mariana. ¿Qué no entendió, Magallanes? No, porque la historia que contaron, después quiero que me la cuente bien. ¿Pero de qué está hablando? De Alejandro y Carlos. Alejandro, Carlos. Los papás de Tobías. Eso, después cuéntenmela bien. ¿Qué es lo que no entiendes? No sé, no entendí bien. Son dos papás. ¿Eh? Dos papás. ¿En qué sentido? Papá y papá. Tal como se lo está diciendo. No, no lo entiendes. No, no, creo que usted no lo va a entender igual. No sé, ¿eh? Le va a gustar. Después se lo anoto, como las alianzas que hizo Nathan, solo le hago una planita. Hacemos un cuadro, claro. Por favor, se lo pediría. Hay cosas que le voy a estar entendiendo. Para explicarle a Madre, sobre todo. Bueno, voy a pedir... Veo que tienen un invitado de grupo. Sí, un grosso, un grosso. El señor Franco Luciani, Franco querido. Está ahí con sus armónicas maravillosas. Por cierto, vi una joner que es... Tiene como... ¿Qué es? ¿Oro lo que tiene? ¿Qué miércoles? Bueno, sí. No es oro, precisamente. Hay algunas que vienen. Sí. Pero bueno, sí. Tiene una... Es una armónica maravillosa. Es una armónica cromática a cuatro octavas, que realmente es un... Es un tesoro. Parece una cosa... Una laja. ¿Y el pistón que tiene para qué es? Bueno, esto, digamos que así, sin usar el botón, son las notas... Es un piano con las teclas blancas. Ok. Y con el botón le sumamos las negras. O sea, los sostenidos y los bemoles. ¿Y de qué? ¿De cuándo es esa armónica? ¿De qué es? No, es una armónica. Es un modelo... Nueva, digamos. Ah, pensé que era... Parecía antigua. No, viste, claro. Sí, tiene esa cosa de... Incluso hay modelos más todavía. Pero no, esto está totalmente... En el mercado. Es un instrumento, digamos... Franco. Industrial. No moleste, por favor. Me quiero hacer una pregunta para ver si vine a preparar. ¿Después va a pasar la gorra? No es ordinario. Le pido, por favor. Estamos en la gorra. De tener una conversación. Los que tocan la armónica no pasan la gorra. Qué lectura, no es que... Voy a empezar por ahí. Qué lectura. Qué lectura, está bien. Trística. No usa gorra, no usa gorra. ¿Qué quiere decir? No traje moneda. No tiene cambio. No, hay una... Hay una larga historia de armoniquistas que han hecho soporte a la música desde tus dilemas dentro del jazz que aún está en actividad. Debe tener como 100 años tus dilemas. Poco menos, pero... 93, 94. Y está en actividad, es cierto. Yo lo vi en Nueva York hace unos años. Es increíble. Stevie Wonder. Stevie Wonder. No exclusivamente como armonicista, pero... Toca esa. Pero toca esta y... Sí. Toca... Es un animal tocado. No, es un animal. Sí, es un animal. Y después... Y tiene un sonido particular, Wonder. Sí, parece como... Claro. Un caño, que vea Maceo tocando... Claro. Maceo Parque, ¿no? Pero es una referencia. Y después hay, este... Bueno, yo vi por ejemplo a Sugar Blue. Claro. Sugar Blue es un negro bastante alto, de la NBA, un negro bastante alto. Mira vos. Que es el que toca la armónica en Missy o de los Rolling Stones. ¿Sí? Y decir esto es... Decir... Mick Jagger es un gran armoniquista también. Claro, sí. Le dejó... Sí, Mick Jagger es un... No está reconocido como armoniquista, Mick Jagger. Le dejó lugar a Sugar Blue. Quiero decir... Sí, en el blues mucho también, ¿no? Está cada vez más... Sí, está Hubert Sampling también, hay una larga historia. Pero el armoniquista está cada vez más reconocido, ¿no? Como... Bueno, lo que sucede... Músico de línea primera. Claro, lo que sucede acá es... Bueno, nosotros tuvimos acá la Escuela Maravillosa de Hugo Díaz también, la música argentina, que es lo que... Digamos, una apuesta que yo vengo llevando, que es la música argentina en esa hermandad que tiene con el acordeón y el bandoneón. Claro. Porque esto es muy parecido y con el acordeón y el bandoneón vinieron seguramente con la armónica en los mismos barcos de Europa y están en el mapa musical nuestro, incluso el acordeón en toda Latinoamérica. Lo que sucede es que, claro, siempre digo lo mismo, es un instrumento muy popular, por suerte, incluso un instrumento muy querido por su sonido y demás. Pero su faceta como instrumento solista y profesional, no. No está jerarquizado. Claro. Bueno, va cambiando, pero es como que pasa un poco eso. Casi como que hay un prejuicio que, bueno, está bien. Como si fuera un instrumento menor, digamos. Claro, exactamente. O son un juguete. Bueno, un pianito, una guitarra también pueden ser un juguete. Claro. Pero también son un instrumento solista, ¿no? Pero bueno, también existen estos tipos especiales de armónica. Es hasta que uno lo lleva a otro, a un escalón superior, digamos. Claro, es como, es el momento en que vos le decís, bueno, esto es un instrumento como, de hecho es lo mismo, la misma nota que un saxo. Claro, tiene las mismas notas. Esta armónica tiene más notas que una flauta traversa, por ejemplo. ¿Y vos cómo llegaste? ¿Cómo elegiste la armónica? Bueno. ¿No es de los instrumentos más populares que puede elegir un chico, un joven, qué sé yo, eligen la guitarra para empezar? Bueno, siempre digo lo mismo, no le vas a tirar de la pollera a tu vieja a los 11 años. No, una armónica. Mamá quiero ser armoniquista cuando se graban. ¿Un qué? Nena, anda a estudiar. ¿Qué es eso? Nada, anda a estudiar. No, mira, yo en realidad empecé con la batería en mi querido Rosario, con la batería y la percusión sinfónica de orquesta y eso estudió mucho tiempo. Ahí tu viejo como que tuvo mucho que ver. Mi viejo muchísimo, mi viejo es un melómano en toda la familia, toda la familia es muy musical. Digamos, mi hermano también es cantante de una banda de rock, su guido en Rosario que están arrimando mucho acá, cada vez más. Bueno, allá tienen un montón de seguidores. Tengo primos en Francia, mi tío, mis primos. Mucha, mucha música. Pero yo en realidad con mi viejo principalmente empecé con la percusión y la armónica llegó mucho después cuando yo ya empecé a estudiar creo que batería a los 8 o 9 años y la armónica empezó como de una manera tímida y empecé a tocar incluso en los grupos donde tocaba batería y percusión ya los colegas me escuchaban tocar en un rincón y me decían pero ¿por qué no? En esta introducción sin percusión no tocás un solo armónica y la gente después abajo del escenario también me lo destacaba la empecé a estudiar por mi cuenta porque se leía como cualquier instrumento yo sacaba las partituras que me pedían los profesores pero también sacaba todo lo que está escrito en clave de sol flauta traversa violín clarinete y fue todo un proceso hasta que hasta que me armé un proyecto solista antes de que llegue el tango era netamente folclórico y me acuerdo que a menos de un año yo fui revelación primero gané el pre-Cosquín a nivel nacional como solista instrumental y en el 2002 fui revelación del festival de Cosquín creo que eso fue un quiebre tal vez si eso no sucedía seguía de la misma manera porque yo venía con los tambores no fue fácil ahí te lanzó el primer plano y claro ahí dije bueno obviamente que a partir de ahí viene mucho trabajo siempre decimos lo mismo es un premio súper importante y estoy muy agradecido de Cosquín después me dieron la consagración en el año 2010 muy agradecido pero no es que vos bajás de Cosquín y hay dos japoneses con un contrato al lado del escenario a partir de ahí bueno con ese premio tan importante es empezar a trabajar yo empecé a venir seguido para acá pero bueno hice la apuesta a un instrumento que realmente no sucede claro como que bueno a ver hasta donde llega esto decime ¿qué diferencia hay entre esta armónica y la la blusera la blusera claro hay una diferencia bueno la armónica para hacerlo fácil lo voy a mostrar con esta por ejemplo la armónica de blues tiene lo que se llama bending que vos lográs una nota doblando la yo no tengo una de blues pero con una de blues vos haces estas dos notas por ejemplo que acá la hago con el botón con una de blues la haces acá casi pero viste que no como moviéndolo bien claro sin el botón entonces el blues tiene lo que se llama el bending que sería parecido a lo que usan mucho obviamente en la guitarra eléctrica que es el estirar la guitarra lo que pasa es que acá no rinde tanto claro esa sería la y bueno y aparte que la armónica la armónica blusera es diatónica o sea no tiene todas las alternaciones mediante una técnica podés lograrla pero no es naturalmente hecha para tocar todas las alternaciones en cambio acá sí esto tiene todas las notas escuchame Franco y nombrabas varios instrumentos de vientos en cooperación ¿hay alguna forma de respirar en particular para tocar la armónica? así como qué sé yo el saxo o la frota de traversa que ellos indican determinada forma de respiración no la verdad que no siempre se trabaja mucho más que todo por la respiración del diafragma pero lo que pasa es que con la armónica respirás porque la armónica tiene notas sopladas y notas aspiradas o sea va para afuera y para adentro no estás soplando todo el tiempo claro es muy común y usás respiración circular y la respiración circular es una técnica para poder ir y venir con el aire pero porque vos necesitas sacar todo el tiempo entonces también necesitas cambio la armónica no porque claro el 50 y 50 de las notas está distribuida en claro sopladas y aspiradas entonces como que respirás mediante el instrumento bueno tiene otro desgaste porque vas y venís todo el tiempo tenés el fuelle acá digamos el fuelle tuyo sería el diafragma exactamente franco magallanes pero bueno recién lo escuché tocar y me parece que lo conozco de algún lugar usted no afilaba cuchillos ahí en Nordelta en Nordelta a una cuadra de monumentos era una cuadra de monumentos con razón mi viejo lo tengo de ahí está bueno que franco te venta venga a afilar ¿quiénes son los armoniquistas hoy los que mirás así como bueno la verdad que son muchísimos pero yo me acuerdo que mi viejo alguna vez me dijo me dijo Tutz Tieleman me dijo Hugo Díaz y muchos bluseros y principalmente la cromática tanto el obro de Tutz Tieleman y Hugo Díaz fue fundamental porque es de un uso y un virtuosismo y un aporte a la música más allá del instrumento y muy distintos son estilos muy diferentes ¿y Stevie Wonder no son más? y Stevie Wonder claro si me gusta muy estivo como armoniquista como diciendo un solista de armónica armonicista lo mismo a veces preguntan si es armoniquista o armonicista vino después pero es increíble increíble el laburo reciente comentaba fuera de cámara que hay un disco incluso de Stevie Wonder no sé si de la cara del 60 o del 70 con orquesta una orquesta grande sinfónica con arpa incluso tocando ton instrumental o sea que realmente es un tipo que toca la armónica después con Sting después con... sí, sí compone con armónica ha tenido canciones yo no sé si hay mucha gente que puede componer con armónica eso es lo interesante de la versatilidad de ese instrumento tan pequeño digamos transportable y la capacidad bueno esto es muy famoso a ver esa pasaca es la armónica claro y después se manda un solo haciendo eso que es increíble a ver ¿tenés la marcha de central? se ve siempre perdón un ratito un segundito acá la llevan la llevan en el pecho me acuerdo ¿no? corazón de campeón está bueno muchas gracias que no se nos ría que acá se arma me pone muy feliz me pone muy feliz tendrías que haber bajado en el helicóptero que bajó el pájaro así en la cancha de central ¿querés tocar algo Frank así nos vamos al corte? bueno no sé si me voy y me acerco acá andate para allá y tocamos algo y mientras tanto bueno lo que voy a tocar ahora es primero con el compañero está con Danny Goldfield con Danny Goldfield con una mención también ¿no? de muchas rutas argentinas e incluso de lugares lejanos así que un placer siempre y bueno como recién tocamos un tango ahora me gustaría hacer algo más folclórico pero que también está como en el medio porque es una visión vidalesca o de zamba de un compositor que tanto admiramos nosotros y seguro tantos sonido 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!